Música Señores bienvenidos sean todos una vez más a este espacio de cada fin de semana Enfoque 16 las gracias por la sintonía Lenis Martínez y Jesús Camilo Un placer a mí, una larga vacación en el asueto de Semana Santa, caramba Así es Camilo Pero nosotros si no lucimos, eh Así es Un placer para nosotros de verdad compartir todo este contenido Con las teleaudiencias que siempre nos sintonizan Así es, vamos a iniciar de inmediato Camilo Muchas informaciones en esta semana importantes Muchas Algunas lamentables y otras bueno, a la hueña Pero bueno, ese es el deber de nosotros Así es Mantener a la gente, a nuestros televidentes informados Hay que comenzar, por ejemplo, con estas muertes lamentables Muy lamentables Que ha habido por el consumo de Clerén En apenas una semana el número de fallecidos por consumo de bebidas adulteradas Subió a unos 30 ya Según datos del Ministerio de Salud Pública 53% de los fallecidos eran jóvenes, son masculinos Y de esta cantidad, el 33% tenía entre edades de 20 y 29 años En Gombe, pues en Las Cañitas, Navarrete, Puerto Plata, Bonao Como han sido parte de las demarcaciones donde se han registrado los decesos Pues el pasado miércoles las autoridades confiscaron más de 8.600 botellas de alcohol Adulterado en el municipio Cabral, Barahona Mientras que, o más bien hay que resaltar que el presidente Luis Abinader Pidió a la justicia que sean más severas Puesto que muchos de los sometidos han sido luego liberados Y vuelven a las mismas prácticas Pero yo me pregunto, Camilo Fíjate, no hace tanto Doscientos y pico de muertos Así es Entonces, ¿cómo es que cuando ocurren estas muertes Hayan alcohol adulterado para decomisar? Entonces, ¿por qué no lo hacen de manera rutinaria Para que se convenzan estos desaprensivos De que realmente esto no puede ser? Estar jugando para ganarse unos pesos Jugando con la vida de la gente Ahí es que está el gran problema de la justicia Porque son personas, y estoy seguro de que son reincidentes en eso Pero fíjate, como de una vez hayan para decomisar ¿Asesinos? ¿A quién les informa? Luego de las muertes ¿Por qué no lo buscan antes? Para prevenir, ah no, lamentar Tragedias y más tragedias Por un lado, los muertos de Semana Santa Por el azueto de la Semana Mayor Los muertos diarios por el COVID-19 Ahora más de 30 muertos Por la ingesta excesiva de alcohol adulterado El país está de luto Al inicio de la pandemia, no sé Algo por ahí Incidió también con alrededor de 200 Claro que sí Por esta misma práctica Eso es recurrente en el país Es como una especie de que para que la gente Se esté tranquila No se alborote Pues vamos a hacer el hallante Y entonces luego que esto pasa Que la noticia pasa La gente se olvida Entonces le permiten Hay que creer entonces Que también se está cobrando peaje Claro que sí Es lo único que no se le ocurre pensar De eso casi casi no hay dudas Porque señores Esto es de manera recurrente Muere gente A cada rato por esa situación Y entonces Ah bueno Vamos lamentando Vamos trabajando Estamos trabajando Estamos pidiendo pena severa Y porque no preveemos primero Antes que lamentar Así es Hay que decir señores Que hablando de salud también Pues el Ministerio De Salud Pública Emitió Este jueves Específicamente Una alerta epidemiológica Por casos de difteria Esa es otra que se suma Sí Ya van como 10 casos reportados En diferentes lugares del país Así es De los cuales se confirmaron 4 6 están bajo investigación De acuerdo con un comunicado De las 10 notificaciones Se reportan 8 defunciones De las cuales se espera El resultado de las muestras enviadas A los centros para el control Y prevención de enfermedades Esto en Atlanta En los Estados Unidos Para confirmar los casos Los mismos pues se han reportado En lo que va de año Hasta la presente semana Epidemiológica Que era la número 14 Y los primeros hallazgos De las notificaciones De la enfermedad Arrojaron que todos Tenían incompleto El esquema De vacunación ¿Qué le parece? Si no Es algo Imagínate Terrible Uno que Está batallando Contra el COVID-19 Que ahora Se venga a sumar ¿Verdad? Este tema De la disteria Es como para Ponerle la tapa al pomo Como dicen Pero bueno Camilo Otro hecho muy lamentable Fue La condenada Actuación De la Policía Nacional En el acribillamiento De estos dos Jóvenes ¿Verdad? Esta pareja Cristiana Que venía De un lugar De En la zona norte Y en Villa Altagracia Pues fue de manera Abusiva Acribillado Ese es Un vil asesinato Ese es el término Que hay que utilizar Bueno Vimos como en la semana Cuando se intentó Conocer la medida De coerción Pues siempre existe En lo que se llama Abogado del diablo ¿Verdad? Así es Debe ser De satanás Pues recusar Por una actitud Dice uno de los abogados Que una actitud Un poco No sé Ahora no recuerdo El término De manera alegre De manera No Que se veía como Parcializada Sí El juez Porque Son argumentos Valadíes De algunos abogados Que no se respetan El tema es Que las recusó Y entonces Esta jueza Sudelgi Rosario Mena Pues finalmente Conocerá La medida De coerción En el tiempo Que estamos grabando El espacio Por eso no tenemos El resultado Así es Pues está conociendo La coerción A estos seis Policías involucrados En la muerte A tiros De la pareja Evangélica En Villa Altagracia Esto Luego de que La primera sala De la corte De apelación De San Cristóbal Rechazara La recusación De que Objeto La magistrada Rosario Mena Fijó la audiencia Para la una De la tarde Precisamente Cuando grabamos El espacio Y confirmó El abogado Félix Geraldo Representante De los padres De Joel Díaz Quien Murió Acribillado Por la patrulla Policial Junto a su esposa Elisa Muñoz En el hecho Resultó herido Claudio Alberto Ramírez Lamais De 29 años Los agentes policiales Sometidos Pues fueron Seis Como ya dijimos Así es Yo creo que Esto es un caso Que conmocionó A la República Dominicana Y a gran Y a La diáspora dominicana Bueno a gran parte Del mundo Podríamos decir Por las Múltiples condiciones De esta pareja Una pareja Joven Unos pastores Que venían De impartir Una actividad Religiosa Y como de manera Vil Cobarde Estos agentes De la policía Nacional No digo La policía Nacional Los agentes De la policía Nacional Que arremetieron A balazos Y acribillaron Vilmente A esta pareja Como si se tratase Sin mediar palabras Y como si se tratase De vulgar Este delincuente Que ni los No Pero si hubiese sido Delincuente Que quizás llevan Una cantidad importante De droga O de dinero Eso quizás Es a lo que se presumía No Pero de contactarse Eso Y le ofrecen Los de ellos No hay disparos Esa es la situación Esa es la situación La lógica La lógica No da otra cosa A pensar Que no sea Que iba a haber Ahí un tumbe De los agentes Policiales A los delincuentes Que presuntamente Habían dado un tumbe En la zona de Bonao Porque no se puede No tiene otra explicación Señores Pero no es así Camilo ¿Cuántos carros Vehículos blancos No hay? O sea ¿Cómo tú puedes asumir A una distancia Que tú no puedes Ver Con facilidad Quienes Vienen ahí Para tú comenzar A disparar Lo primero que digo Es que si usted Viene dándole Seguimiento A un vehículo A un carro De tal color Y lo primero Que se va a fijar En la placa Eso es lo primero Porque si le está dando Seguimiento Porque usted viene detrás Óigame Lo primero Lo primero es la placa Lo segundo es Que no se le va A cambiar Una placa A un vehículo En marcha Así tan fácilmente O sea Que no hay lógica Por eso que nadie No hay lógica Por donde partir El famoso informe Y se debe Investigar De manera exhaustiva De manera profunda A fin De que sean Condenados A la pena Máxima Los verdaderos Responsables De este vil Asesinato De esa pareja De pastores Hay que decir Lenin También Que resulta En torno A ese mismo caso Pues Ha salido A relucir Ahora nuevamente A la palestra Los creamientos De una reforma Policial Algo Eso es rancio Ya Se ha hablado Mucho de eso Y yo creo Que Si amerita Una reforma Policial Amerita Una preparación De los agentes Amerita Una tecnificación De la policía Nacional A fin De que Se empleen Métodos Ahora que tú Mencionas La Hay que decir También Camilo Antes de que pasemos Al tema de la comisión Que también hay que hablar Bastante de ella Hay que decir Que Los familiares Están pidiendo Que el coronel Que supuestamente Dio la orden Fue suspendido Y que también Se ha investigado A profundidad Para si hay que Conocerle también Conjuntamente Con esos seis Agentes de la policía También se le conozca Medina Porque El fruto de esta investigación Tiene que arrogar El porqué De manera Alocada Y responsable Y abusadora Estos militares Dispararon Contra estas personas Así es Pero bueno Esta comisión Realmente Ha sido muy cuestionada Y no precisamente Por los miembros Que están integrando Dicha comisión Sino Porque Uno asumió Aunque después Se dijo Que era Veedora Pero lo primero Que se anunció Era que estas personas Eran las que iban A trabajar En la reforma Y todo el mundo Se preguntó Pero se supone Que eran Técnicos Gente Muy conocedora Tienen que definir Muy bien La gente Sigue diciendo Que el gobierno Pues está improvisando Porque las cosas No se pueden Hacer de manera A la ligera Para después Tener que volver Atrás Una vez más Entonces Vamos a ver Finalmente Quienes Compondrán Esta comisión Que tiene el deber De hacerlo rápido Claro que sí Porque según el proceso Que me han estado explicando Algunos juristas Todo lo que conlleva Hacer puede tardar Hasta tres años Claro O sea que estaríamos ya En campaña nuevamente Precisamente Es lo que usted dice Para calmar los ánimos Para Sacarle leña al fuego Vamos a decir Porque precisamente Hay quejas también Que ha sido muy cuestionada Como usted apunta Esta conformación De la comisión Y no es porque Los miembros Que la integran O la presiden Sean malos Vamos a decirlo así En buen dominicano Porque hay personas Preparadas Con mucha capacidad Ética Una credibilidad Ante la sociedad dominicana Pero Pero esa comisión Está coja Y además Pues Se le ha dado Poderes Para que incluso De acuerdo a las informaciones Que tenemos Para que Contraten a técnicos O sea Yo entiendo Que si nada más Es como veedores Se van a evitar A ver Lo que plantean Los técnicos Los expertos Y decir bueno Esto puede ser Esto no Pero ellos van ¿Entonces sería el gobierno Que es lo que es? Bueno Se supone Que es al gobierno Se supone Que es al gobierno Que le corresponde Seguro Te lleva La información Entonces No Se ha dicho De que la comisión Tendrá Será plenipotenciaria Para nombrar Técnicos Que trabajen también Yo digo Que entonces No tendría sentido Que hagan el papel Nada más Devedores Ahí hay juristas Ahí hay Abogados Ahí hay Representantes De los derechos humanos Pero han dejado fuera A una representación De la defensoría Del pueblo Que es la Una de las instituciones En el país Que vela Por el respeto A los derechos De la ciudadanía Entonces yo digo Por eso es que El fundamento Ahí mi crítica En que está incompleta Yo tengo razón Fue una comisión Para callar bocas Una comisión Mediática Para que gente Que regularmente Sale a hablar por ahí Este dentro Y no puede Debe ser Bueno Hay que decir Lenny Que el presidente Luis Abinader Advirtió Que no dará Ninguna orden Ni ejercerá presión Para la conclusión Del caso del asesinato De Elizabeth Muñoz Y yo el día Los jóvenes De que hablamos La pareja de pastores Un hecho Ocurrido ¿Verdad? A manos De agentes policiales En un confuso Hecho O incidente Y que En ningún otro caso Dijo el presidente Que él no va a tolerar ¿Verdad? Y que nadie Va a ejercer presión En el mismo Reiteró Su intención De tener Una justicia Independiente Del poder Ejecutivo Y cito En este gobierno Lo que usted Puede estar seguro Es que la justicia No recibirá Ninguna orden Del poder ejecutivo Queremos una justicia Independiente Y eficiente Y lo que ellos Necesiten Para eso Lo apoyamos Esto lo expresó El mandatario Al concluir Un encuentro Con juntas de vecinos De Villa Altagracia El mandatario Dijo además Sentir Pena Y dolor Por la muerte De la pareja Y calificó El hecho De vergonzoso E injustificable Abinader Instó a la ciudadanía A esperar Los datos Que ofrezca La investigación Del ministerio Público Para tener Más información Sobre la muerte De la pareja Sin embargo Camilo Yo digo Que el presidente En su ánimo De ser transparente En su ánimo De hacer las cosas Diferentes Con este cambio Que él tanto Ha pregonado Se va a enredar En las patas De su propio caballo Porque sin embargo Él no va Que eso está bien Que él no va A actuar De manera apresurada Quizás No No va a intervenir Con el ministerio público Pero sin embargo Con otras situaciones Se ha visto Y lo que se ha dicho Es que si los fiscales Que obedecen Al ex procurador General de la República Jan Alain Y al ex presidente De la República Danilo Medina Hay fiscales ahí Que están actuando Por orden O por instrucciones De esas personalidades Entonces hay que tener cuidado Yo hasta ahora Como ha ido Todo este proceso Y que las famosas pruebas No acaban de aparecer Para someter A los posibles corruptos Del gobierno pasado Y ya vamos Por siete meses y pico Rumbo a ocho Entonces yo diría Que el presidente Como que Hay que tener cuidado Porque es que si Tanto la misma policía Con esta reforma Que no se sabe Cuanto pudiera tardar Como con el PLD Yo digo que el presidente Lo que debe más bien Es de manera Muy efectiva Aprender a combatir En el terreno De estos De estos dos temas Así es Que están provocando Mucho Pero si Entonces debe de saber Luchar en este mismo terreno Para que sea efectivo Porque por lo que veo Por el ser Transparente En demasía Muy transparente Por el ser Tener tantas buenas intenciones Pudiera Revertirsele Estas intenciones O sea que Hay que andar Con mucho cuidado Pero bueno La reforma integral De la policía nacional Prometió el presidente Luis Aminader Durante la campaña electoral Se enfocaba En lograr la disminución Y control De los actos delictivos En su programa Para el periodo 2020-24 Incluyó Una reforma integral A la policía Y priorizó Cuatro ejes Mejoría De la eficiencia De la policía ¿Verdad? De las condiciones Laborales De los Agentes Tecnificación Y Política Anticorrupción No obstante Sorprende A la población La conformación Por parte del ejecutivo De una comisión De notables Conformada Por 21 ciudadanos De renombre Y prestigio En el país Sin embargo No tienen La El esticio Necesario Para realizar La reforma integral Que pide a gritos La policía Nacional Y esto lo Digo porque Entendidos en la materia Y que han tenido Experiencia En estos cargos Y puestos Han opinado lo mismo Entonces Veremos a ver Que pasa con esta comisión Espero que el presidente Sepa bien Lo que está haciendo Así es Yo creo que Precisamente Esto es un tema Complejo Que no es La primera vez Que se habla Y yo creo que Esto hay que Tomarlo con pinza Pero Pero No es la primera vez Ciertamente Inclusive Los esfuerzos Que se han hecho Pero Se enfocó mucho El presidente En esta parte Y Inclusive Hay que Resaltar La visita Que tuvimos Aquí De Rudolfo Giuliani Donde Ya se estaba En preparación Uno entendía De que realmente Había un plan Para Ponerlo en ejecución Una vez llegara A la presidencia Luis Abinader O sea Enfocado Dirigido Y con la conformación De esta comisión Como que la gente Ha puesto en duda Que realmente Ese plan Haya existido Es posible Que Bueno Vamos a rogarle A Dios Que De tanto que se ha hablado De la bendita Reforma policial Realmente La situación De inseguridad Que vive el país Que verdaderamente Sea una reforma Profunda De la policía Nacional Que venga A descentar La institución Y que por fin Sea Para ponerle freno A la delincuencia A la criminalidad En la República Dominicana Yo creo que Tiempo de una Pausa comercial Y a regreso Pues nosotros Continuaremos Con más De enfoque 16 Ya volvemos El defensor Del pueblo Vela por los derechos Humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del Estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El defensor Del pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El Estado Social y Democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro Compromiso Al momento Al momento De su registro Conexión digital A solo un clic De la actualidad Noticiosa Iniciamos Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo Al alcance De ti De los ánimo De los ánimo De los ánimo Bien, mis amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Enfoque 16. Hay que decir que de este tema que hemos hablado, Lenin, al principio de la conformación de una comisión para la reforma policial, ha criticado duramente la defensora del pueblo, Soyla Martínez, la doctora Soyla Martínez Guán, la conformación de esa comisión y no es restándole mérito a ninguno de los integrantes, sino que cauto error, cauto error. Han dejado fuera a una representación, no ni siquiera ella está pidiendo la doctora Soyla Martínez Guante, defensora del pueblo, sino una representación de la defensoría del pueblo y en esto tiene razón, porque es una institución que vela por el respeto a los derechos de la ciudadanía en la República Dominicana. Vamos a ver lo que dice doña Soyla en ese sentido. ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Quién hizo ese listado? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está el talibán? Que ha luchado muchísimo con eso de la policía. Así los países, para avanzar, tienen que ser todos de las manos, escogiendo las mejores ideas, las mejores intenciones. Pero desechando así no. Ahora yo voy a, si hay un mayor general, si está Monseñor Osoria, que es teniente general, un cargo, yo no sé de eso, de la milicia. Entonces él va a presidir la comisión porque si él tiene que ser rango. Fíjate Camilo, yo me pongo, hay mucha gente que ha atacado mucho a la doctora, a raíz de todo este tema de los aspirantes, nuevos aspirantes a presidir la defensoría del pueblo y que si ella no ha hecho una representación adecuada de acuerdo a lo que dice la ley, que es para lo que sirve la defensoría. Pero yo creo que ha hecho un trabajo loable y de manera especial transparente. Claro que sí. Transparente, inclusive ha cortado con muchas cosas que se estilaba dentro de lo que es el manejo de los recursos del Estado. Lo ha hecho sumamente transparente y de una forma que inclusive no ha gustado a mucha gente. Por eso quizá es criticada. Claro, porque ha hecho las cosas bien. En este país a veces criticamos los malhechos, pero es si nos conviene. Si no, está bien hecho. Sí, porque depende del enfoque. Y yo me he enviado en eso porque realmente la doctora ha caído a veces hasta mal por su manejo. Su manejo en los recursos, ha utilizado el presupuesto que tiene a su cargo. De manera austera. Que nadie ha podido decir media palabra en torno al manejo que ha tenido doña Zola. Y que los logros son palpables. Ahí está precisamente esa oficina que muchos, yo soy testigo de que eso era un local, un almacén viejo. Ahí es donde está alojado actualmente el Defensor del Pueblo. Se le dio forma de una institución. Y la filial de Santo Domingo Este. Pero además, la Defensoría del Pueblo, con dinero de sus recursos, de su presupuesto, adquirió un local en la 27 de febrero donde se va a construir la sede del Defensor del Pueblo. Y ha hecho muchas gestiones en la República Dominicana. Y se le da atención a las necesidades que lleva la gente allí, la gente humilde. Porque eso me consta. Yo he visitado esa institución y he podido contactar de forma personal cuál es el trato y la atención que se le da a la gente. Sin distinción. Y la ayuda que se le presta. Y es la única funcionaria que desde que tú entras la alcanzas a ver. Claro, claro que sí. Y otra cosa, Lenin. En toda esta revuelta de los empleados desvinculados de las instituciones, la única institución que he escuchado que ha salido a mediar, y específicamente con los comedores económicos, para que aparte de los ex empleados, le vayan pagando paulatinamente sus prestaciones. Así es. Lo ha hecho Doña Zoyla. Entonces, va a los barrios, resuelve el problema de las cárceles. Recordemos el reconocimiento que se le hizo cuando se dio la inauguración de la cárcel de la Victoria. El reconocimiento que se le hizo del trabajo que ella hizo arduo para que el adesentamiento de la gente que está allí hacinada. Y ahora mismo también fue reconocida, Lenin, por la Comisión de Protección a las Áreas Protegidas, por la acción que ha llevado en defensa del medio ambiente, en defensa de los ecosistemas, en defensa de los bosques en la República Dominicana, de los ríos, de los lagos, de las lagunas. Sí, no, yo defiendo a Carta Cabala, a Carta Cabala, como dice, a Doña Zoyla. Eso es verdad. Así que camina. Mire, bueno, hay que volver a hablar de Pedro Botello en el Congreso de la República Dominicana, específicamente en la Mara de Diputados, y es que ahora se... Casi, a la trompa casi. Casi, casi, señores. Con el presidente. El presidente de la Cábala de Diputados, Alfredo Pacheco, y el señor diputado Pedro Botello protagonizaron una encendida discusión, pues, en pleno hemiciclo y esto... Así es. Porque Pedro Botello pedía específicamente en ese momento, si mal no recuerdo, el miércoles, pues, que se modificara la agenda del día en la Cámara de Diputados, en pleno hemiciclo... A la mala. A la mala, yo diría, para que se incluyera el proyecto del 30% que ella le exige sobre la erogación del 30% de las AF... Vamos a ver un poquito. Vamos a ver el show que se armó ahí y de mal gusto. Vamos a ver. Yo soy el que rompo ventana aquí, ¿verdad? Yo soy el que rompo ventana aquí. Yo creo, Camilo, que el presidente de la Cámara de Diputados no debió, aunque luego hay que resaltar que pidió excusas al país por el exabruto cometido en este altarcado con su compañero, el diputado... Compañero, ¿eh? Sí, sí, sí. Diputado... Son colegas, son hermanos. ...de la jornada de la jornada de la jornada de Pedro Botello. Si no debió, porque ya sabemos que, de una forma u otra, a su manera, él quiere tratar de poner en agenda esto, de ser noticia para que el tema no se olvide, porque yo creo que hasta los propios empleados han dicho que no es prudente. Y mira, yo no defiendo a nadie con esto, mucho menos a las AFP. Pero lo cierto es que yo hubiese preferido que en vez de ese 30% de los ahorros, que las AFP de esas ganancias monstruosas, que solamente por ser intermediarios han ganado, que le salga un poco a los empleados. Pero Pedro Botello no está pidiendo eso. Pedro Botello quiere el 30% de los ahorros de los trabajadores para que al final, si antes estaba pautado para salirle dos pesos de pensión, pues ahora con la entrega de estos, cuando le salga uno y cuarto. O medio. Así no, así no. Es improcedente. Pero de una forma u otra, tanto el sector empleador como los empleados, el gobierno han salido a camino. Ya estamos en un proceso de reactivación de la economía. Ya vamos lejos. Un presidente que no duerme, tratando de impulsar la activación de la economía. Yo creo que lo que hay que apostar es a la recuperación de los empleos, a los que estaban desempleados ya antes de la pandemia, pues se incorporen al sistema productivo del país para que comenzamos a encauzarnos nuevamente en el camino del desarrollo y del progreso. Eso es así. Este tema, entonces, si encuentras quien le haga el coro en el Congreso, pues él va a hacer noticias. Yo creo que el presidente Pacheco... Le dijeron cuatro horas. Tragar en seco, ¿verdad? Y no hacerle el coro a Pedro Botello y dejarlo que vos es todo lo que quisiera y seguir con su agenda. Bueno, según la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados... ¿Por qué la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados...? Porque es que es reincidente, es reincidente. ¿Qué va a hacer la Comisión de Disciplina? Pedro Botello en esto, bueno... Bueno, quizás está contemplado que lo suspenda y sacarlo de ahí por lo menos seis meses, ¿no? Yo lo dudo porque se produjo... ¿Cuáles serán las amonetas que están contempladas? No entiendo, porque se cometió... Pedro Botello, de acuerdo a las acusaciones y a las imputaciones que se hacen, diría yo, fue a seguida a dos incidentes donde apeldearon... No, 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 ha hecho de todo. De todo. Y se quedó en investigación... Y no ha pasado nada. O sea, por eso es que lo hacen. Yo que estuve, vamos a decir, sí, yo estuve, no cubriendo en sí la manifestación, pero sí consulté al presidente de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, el Honorable Sandro Sánchez, y me dijo que en ese momento se estaba investigando para proceder de la manera que establecía las normas, todo quedó en invitación. Yo creo que es por eso que en el país, al final, los problemas verdaderos que tenemos no se solucionan, es por eso, porque al final todo es mediático, reaccionan de acuerdo al momento y luego se olvidan. Y quedó entrecomparadas. Entonces, así todo el mundo hará lo que se le pegue la voluntad. Así es, hay que decirle, ni hablando del presidente Luis Abinader, que encabezó esta semana en una escuela de guerra, junto al ministro de Educación Roberto Fulcar, el acto de inicio de las clases presenciales. Y Abinader dijo que este ha sido el inicio de un proceso de apertura gradual en las escuelas del país, que ha contado con la colaboración de todos. La semana, pues, se inició la docencia presencial en unas 48 localidades del país, pero más adelante se van a ir ampliando los centros para impartir docencia. O sea, vamos a ver lo que sucedió allí en ese momento. Hoy están abriendo 1.800 efectos en todo el país. Todo ha ido de acuerdo a lo planeado. Van a ver que en ciudades como es normal, no hay que ser especialistas como hay, pero han sido mínimas y se van a controlar. Y, por tanto, este es el inicio de una gradualidad. Así que todos son las que realmente esperamos que vayan de la mejor manera. Así que una planificación y hemos ayudado no solamente al trabajo del ministerio, sino también todo el gobierno ha colaborado en este. Yo repito, van a haber problemas en algunos lugares, pero estos problemas los vamos a proteger. Presidente, llegaron nuevas vacunas hoy. Bueno, nunca contaron el que eléctrico, porque por lo que nos dejaron, por eso vamos a tener las puertas no son las que se están abriendo. Las que se están abriendo cuentas con el día. Presidente, hoy... Puede que hayan algunas que tengan problemas y lo vamos a proteger. Presidente, hoy llegaron nuevas vacunas. El plan que se... Hoy están sus puertas llegaron unas dosis, unas 6.000 dosis de AstraZeneca, para completar el simbólogo de las 50.000 que se habían vacunado, y disponer de unas 20.000 más, que hay que guardar el uso de la vacuna. Estamos todos los días también, para que lleguen ayer se vacunaron más de 90.000, en segunda dosis, pero fue un gran éxito. Y seguiremos así, hasta ya completaron los adultos mayores, en una segunda dosis, que nos va a dar una muy buena garantía, porque ustedes saben que la letalidad está... Ahora, por los maestros. Presidente, ya leyó el informe policial, acércale el caso de la pareja de pastores. Hay una parte, pero hay otra parte, que no, yo no sé si lo van a recibir todos, y lo tenemos que hacer una pareja. Señor presidente, está enterado... Presidente, leyó el informe ya, policial. ...y la situación de la muerte de los pastores de la América. Recibimos ayer un reporte de la policía, que es un reporte provisional, y estamos esperando también el informe del Ministerio... Estamos esperando el informe del Ministerio... Pero, ¿qué dice el informe policial, presidente? Gracias, muchachos. De su lado, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, consideró que la apertura pudo guardar unos días más, pero que ante la realidad de la misma, han instruido al personal docente, en la procura de que las condiciones preventivas existan, aunque sea de forma mínima, a fin de proteger la salud de los profesores. Veamos. Nosotros reiteramos lo que hemos ido diciendo y hemos venido planteando. Nosotros estamos aquí porque en algún momento la DPS se negó a que iniciara la docencia semipresencial. Claro está que, si hubiese sido la voluntad de nosotros, ahora mismo no hubiésemos iniciado, si no le hubiéramos dado un tiempetito, por lo menos esperar un poco después que pasó la semana tanta. Sin embargo, ya es un hecho. ¿Qué hicimos nosotros cuando vimos que sería un hecho? El Comité Ejecutivo envió un documento al Ministerio de Educación poniendo condicionantes, no por ponerlas, sino condicionantes que entendemos que son las que garantizan que el regreso sea de un país seguro. En ese sentido, entonces, esas condiciones que evidentemente que en todas las escuelas que se han previsto no estarán dadas, por lo menos esta misma semana, por lo mismo que el propio ministro informó que la pintura se terminó y todas estas cosas, pero lo de pintura todavía lo de menos tenemos que garantizar que haya agua, que hayan los espacios para el desplazamiento. Así que hemos orientado nuestras estructuras a que donde quiera que las condiciones estén dadas, están presos, no a integrarse, porque los maestros están integrados desde noviembre y no han salido nunca de la escuela, pero sí a recibir un entusiasmo a tus estudiantes. Bueno, luego de esta información vamos a hacer nuestra segunda pausa. Regreso, continuamos con más de Enfoque 16. El Defensor del Pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del Pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales. Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bueno, Lenny, yo creo que hay que seguir compartiendo luego de esta pausa el amplio contenido de este espacio que ya llegamos a la postrimería del contenido, ¿verdad? Pero ya hemos llevado a todos los amables televidentes muchas informaciones. Hay que decir que esta semana, este fin de semana, al momento de nosotros grabar este espacio, se tenía programado en la agenda presidencial de que el presidente Luis Abinader visite precisamente a partir del viernes las provincias Samaná y Santiago como parte de su agenda de trabajo. Para las 10 de la mañana de ese día, específicamente el viernes, el mandatario tenía pautado encabezar el acto de reapertura del Hotel Bahía Príncipe en el portillo, esto es, en la terrena, en Samaná. Mientras que a la una de la tarde estaba agendado también que el presidente iría a Santiago para asistir a un acto donde se pondría en funcionamiento la expansión de logística y de negocios entre la corporación de la zona franca de esa ciudad y las multinacionales Swedish Match y Boombach Incorporation en el Parque Industrial Santiago. El jefe de gobierno pues también realiza un recorrido por las instalaciones y ambas actividades se remiten al apoyo que ha ofrecido el presidente Luis Abinader tanto al sector turístico como al industrial a favor del desarrollo económico y de la creación de empleo como una prioridad de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y hay que decir que es cierto, Lenny. Lo que hablábamos hace un momentito. El presidente está activo. No descansa el presidente. Tratando tanto el turismo como las empresas, la creación de empleo y la reactivación de los que se suspendieron en la pandemia. Son múltiples temas y estrategias que a la vez se llevan a las provincias del país a través de la primera persona de la nación, del presidente Luis Abinader porque sería mezquino no reconocer que el presidente Luis Abinader está dando los pasos certeros para la recuperación gradual de la economía nacional, pero además trabajando para recuperar el sector industrial, zona franca y crear empleos en la República Dominicana. Si los ciudadanos pusiéramos un poco más de nuestra parte y no andáramos por ahí desacatando las medidas, eso fuera más rápido y más efectivo. Pero bueno, Camilo, otra noticia ya para culminar culminar el espacio fue la muerte de Jack Veneno que finalmente sucumbió ante el padecimiento de un cáncer de páncreas y que ya había hecho metatasis en otros órganos del cuerpo y que lamentablemente pues descansó porque realmente eso no era vida y que bueno, uno nunca está preparado para ver partir a un familiar, cosa que lamentamos y le extendemos nuestro pesar a sus familiares en torno a este hecho y en su velatorio pues el expresidente de la República Leónel Fernández definió a Rafael Antonio Sánchez Jack Veneno como un ídolo de multitudes que llenó por más de tres décadas en una verdadera época en la lucha libre, profesional y el espectáculo de nuestro país al tiempo que lo calificó de gigante. Despedimos a un ícono cito las palabras del doctor Fernández despedimos a un ícono del deporte y el entretenimiento nacional nuestro Jack Veneno leyenda dominicana de la lucha libre y dedicado servidor público dijo el doctor Fernández al asistir a la funeraria Blandino el pasado jueves a solidarizarse con la esposa hoy viuda del ex luchador y sus hijos. Bueno, yo creo que luego de haber sido ese ídolo pues también dedicó su vida a ayudar y hacer el bien a los demás y yo creo que también esto complementa ya la vida completa de Jack Veneno. Y en el ámbito del hogar Lenny, yo que tuve la oportunidad de conversar con dos de los hijos de Jack Veneno pues describían a su padre como un hombre abnegado un hombre trabajador un hombre correcto que siempre quiso lo mejor para su familia y en sus últimos pedimentos quiso que su cuerpo fuera cremado y que las cenizas se expandieran una parte en el mar Caribe frente al parque Eugenio María de Hostos y la otra parte que fueran depositadas en el cementerio Puerta del Cielo así lo hicieron sus familiares y ellos narraban además que murió tranquilo que murió en paz y yo creo entonces que está en la paz del Señor y nosotros desde aquí deseamos resignación a los familiares. Así es. Bueno, Camilo hay que resaltar también aquí en la ya la despedida de Enfoque pues que el pasado lunes 5 de abril pues celebramos felicidades gracias bueno Camilo el día del periodista verdad nacional del periodista y hay que resaltar que el periodismo es una profesión vocacional y existen varios principios que guían la labor del periodista el principal de los cuales es el respeto a la verdad el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable y la ética algo muy importante pues a propósito de esta palabra no obstante el párroco Arsenio Ferreira considera en lo que fue su participación en el semón de las siete palabras todo lo contrario de esto de un grupo de comunicadores que según él se dedican al chantaje y a la extorsión vamos a ver un poquito lo dicho por el párroco un sector o grupo de comunicadores o periodistas un chantaje y extorsión mediática la práctica consiste en ubicar a personas empresarios o funcionarios investigar los negocios que puedan estar desarrollando y generar informaciones en su mayoría falsa o tergiversadas para poder llamar la atención y luego enviarles un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos esta práctica está tomando cada vez más fuerza pues quienes la ejecutan son personas sin escrúpulos que solo buscan dinero a toda costa y que no tienen reparos en decir a lo que se dedican como en algunos medios ya lo han hecho no importa si tienen que dañar la reputación la moral e integridad de una persona y con esto la de toda su familia y amigos lo que buscan es que los callen ofreciéndoles evidentemente alta suma de dinero el principal medio por donde operan estos individuos es a través de las redes sociales por el impacto que estas causan y el morbo que genera presentar informaciones negativas sobre alguien sin embargo el Papa Francisco también nos reflexiona que en este tiempo de pandemia las redes sociales han sido un gran apoyo un gran aliado para dinamizar la vida y la fe de tantas personas bueno Camilo lo que le faltó fue decir según Mercedes la presidenta del colegio de periodistas puede decir de quien se refería y a quien se refería para que no generalizara en estos términos que ya la población en sentido general pues también de ciertos comunicadores opina lo mismo pero bueno eso se sobreentiende de manera general y no puede ser claro y hay que particularizar y aunque no quizás mencione los nombres propiamente del grupo al que se refiere porque es duro real y efectivamente pero yo creo que esto también busca alertar a la clase hacer conciencia de que debemos mantener la coherencia la imparcialidad siempre tener como bandera la verdad y yo creo que eso pues de inmoralidad quizás no se podría hablar mucho porque esto no solamente salpica a los comunicadores a los periodistas sino que de inmoralidad están salpicados la mayoría o todos los sectores en la república dominicana pero no todos no todos no todos somos malos no todos los dominicanos no exactamente Camilo lamentablemente no tenemos tiempo para más agradecerle a los amigos televidentes el hecho de su sintonía así es a ustedes pues agradecerle como siempre la sintonía y esperando a que sigan pues la próxima semana con nosotros en una entrega más de Enfoque 16 Pásenlo Dios mediante Música Música Gracias por ver el video.